Nos piden que vivamos para adentro cuando estamos acostumbrados a vivir para afuera. Nos piden calma, mesura y paciencia. Que estemos unidos en la lejanía, luchando por un mismo objetivo, intentando abatir al enemigo común. Nos piden que seamos uno en colectividad, unir nuestras fuerzas y formar el superhombre que siempre fuimos. Nos piden que nos abracemos con el alma, con el pensamiento, hasta que el temporal pase y encontremos paz en los brazos del prójimo. Nos piden que nos quedemos en casa, que miremos al interior de nosotros mismos y nos encontremos. Excelente oportunidad para reencontrarse con el niño interior que todos llevamos dentro. Ese que nos devuelva la inocencia perdida. Nos piden que convivamos con las personas que habitan nuestras casas. Estas mismas que a menudo son perfectos desconocidos. Que dialoguemos, que establezcamos lazos de unión, que no aflojemos el nudo. Nos necesitamos más que nunca y debemos saber que, aunque lo parezca, no estamos solos. Al otro lado de las ventanas hay otros seres como nosotros. Resulta mágico y emocionante contemplar como cada uno, desde su balcón, rinde homenaje al resto en un sonoro aplauso. Nos piden muchas cosas y yo solo pido, desde mi hogar, que nos sigamos encontrando en los aplausos y en las miradas del vecino. Porque, a pesar de la distancia, estamos más juntos que nunca. Gracias. 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 Gracias.